Muchísimas gracias, profesor. Nos decía nuestra productora, bueno, el profesor Belmonte dice que tenemos que manejarnos con mucho cuidado porque él es respetuoso de la norma y ya terminó el periodo de campaña. Pero yo lo quisiera que más que nos hablara de su candidatura, nos hablara de las condiciones que se esperan para mañana, dado lo ocurrido el pasado 26 de mayo en pleno proceso, mi querido profesor. Si tuvimos un percance la semana pasada, creo que hubo una falta de previsión de la comisión electoral. No vamos a hacer de eso un problema mayor de lo que ocurrió. Pero en ese sentido, el Consejo Universitario designó una comisión técnica asesora. Yo la califiqué casi con capacidad para intervenir porque algunas previsiones pudieron haberse visto. Hubo una suerte de pesar en una parte de la comunidad que se hizo que fue un masivo y tú conoces y la audiencia venezolana conoce lo que significa la UCB en Venezuela. Esa comunidad, sin embargo, la hemos estado recuperando. Todos los candidatos han hecho un esfuerzo por tratar de convocar a quienes puedan participar con ellos. El propio Consejo Universitario ha hecho lo mismo, las subcomisiones electorales también. Y la comisión técnica, en donde hay personas muy destacadas, como el ingeniero Félix Arroyo, que tú conoces muchísimo, nos ha estado asesorando para tratar de superar todas las dificultades. Yo creo que ha habido un gran espíritu sevista que se ha manifestado en quienes van a participar en las subcomisiones electorales en cada facultad y grupo de personas ayudando. Y estamos en capacidad de decir que todos los problemas se han resuelto, salvo que haya algo sobrevenido, que esperamos que no ocurra. Y esto es muy importante porque recuperamos en buena medida la situación inicial de frustración, de que se le impidió a la gente hacer su derecho, a la comunidad su derecho. Y eso realmente trae algunos problemas. Que la propia voluntad de la comunidad los está resolviendo. Y es muy probable, Carlos y para toda la audiencia, que haya servido de estímulo más bien ese obstáculo que tuvimos. Y ojalá sea así. Esperamos que sea así. No soy idealista, sino muy concreto porque uno percibe. Y nos permitió además entonces conectarnos, comunicarnos con algunos sectores que no habíamos podido asistir porque la campaña es muy corta. Utilizamos esta semana más, estos días y demás, para comunicarnos con esos sectores, para solicitarles su apoyo, para oírles más bien nosotros a ellos y no como candidatos, sino ya a ellos, a nosotros. Y en ese sentido, nosotros percibimos que hay una dinámica participativa, muy de bueno, vamos a hacer todo lo posible para que cada uno de nosotros coloque a favor de la normalidad, a favor de las elecciones, por el valor político y el valor académico que tiene el voto en Venezuela y en esta institución tan señera como la nuestra, por supuesto que es muy importante. Profesor, el 26 de mayo, cuando nuestra reportera estaba allí, en la plaza del rectorado, a pocos pasos del emblemático reloj universitario, nos sentíamos orgullosos de nuestra Universidad Central de Venezuela, de la población universitaria, me refiero a estudiantes, empleados, trabajadores, profesores, autoridades, porque le estaban dando un ejemplo al país que está pidiendo elecciones desde hace rato y cuando se produjo el evento, a final del día, nos sentíamos un poco apesadumbrados y hoy, en el Nacional, cuando revisamos, dice que probablemente la convocatoria no sea tan masiva como lo hubiese sido o como lo fue el pasado 26 de mayo. ¿Cómo lo está viendo usted? Yo creo que no, quizás ellos tienen una percepción muy respetable, por supuesto, son periodistas y un periódico muy importante. Yo creo que todo lo contrario. Tuvo inicialmente, eso que señalabas acertadamente, frustración, sin duda frustración, porque se movilizó toda la comunidad, mucha gente vino del interior, porque para votar los egresados tienen que estar presentes en Caracas, no pueden votar en un sitio distinto a Caracas. Y, sin embargo, todas esas personas se están organizando de nuevo cada vez que le hemos ofrecido apoyo a alguno de los amigos. Si no, ya nos organizamos de nuevo. Los colegios profesionales están ayudando también. Creo que más bien ha habido un estímulo para decir, bueno, esta universidad tiene que dar un ejemplo. Si lo está dando en cuanto al debate, que ha sido muy de altura, donde la palabra no ha habido descalificaciones mutuas, lo cual dice bien de todo lo que es la... Ahí estamos los candidatos, lo dice bien de todo, del debate, cómo se ha llevado a cabo. Eso estimula y ha estimulado. Y creo que muy posiblemente el título del nacional y de la prensa general, tanto por internet, por la prensa, diremos, online, o la prensa escrita, va a decir que la universidad no solamente superó el problema, sino que también superó las expectativas y una masiva concurrencia mucho mayor que la que hizo... La que acudió el 26 pasado va a darle sí a la Universidad Central de Venezuela, porque es dar el sí a la democracia, como tú le decías, es darle un sí al valor político y académico del voto. Gracias. 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 Gracias.